Mi nombre es Mary Colwell, yo trabajo en Pavilion, soy la coordinadora para el Departamento de Español para Farmers y mi trabajo es ayudarles a que sepan los programas que la universidad tiene para que puedan ser mejores en sus negocios y que puedan sugerir cosas en las que puedan mejorar el tipo de negocio. Tenemos muchos programas que ofrecemos a los pequeños y a los principiantes farmers y la idea es que ellos puedan ser más exitosos en lo que hacen. Esto es una extensión para que puedan analizar y lograr cambiar las vidas. Gracias por ver el video.